Quiero, en primer lugar, dar las gracias a José Miguel Isidro, nuevo presidente de Empresa Familiar de Castilla y León, por sus palabras, por su bienvenida, felicitarle por su nombramiento y ofrecerle, como siempre, nuestra colaboración, nuestro apoyo, nuestra capacidad ilimitada para compartir y para ser juntos mucho más que simplemente dos agentes en favor del futuro de Castilla y León. Quiero felicitar y quiero también dar las gracias y hacer el público reconocimiento a la labor realizada durante los dos últimos años por Alfonso Jiménez, por Alfonso Cascajares, amigo de todos nosotros y una persona que le ha puesto a la asociación tanta imaginación, al menos como le pone a su propia empresa. Ese es el buen ejemplo a seguir. Han sido años fructíferos. Un relevo en la presidencia que es sano, que figura en vuestros estatutos. Cuando los políticos ahora debatimos sobre la limitación de mandatos, vosotros lo tenéis resuelto desde hace mucho tiempo, pero que no significa una ruptura, sino que, como muy bien ha dicho José Miguel, es una continuidad en un proyecto, es una continuidad en un trabajo, es una continuidad en un compromiso, un compromiso primero con vuestras empresas, en segundo lugar con el conjunto de la sociedad y por extensión con las instituciones y también con la Junta de Castilla y León de una forma muy especial. Gracias, mi reconocimiento, mi agradecimiento. Y es también la continuidad en una serie de iniciativas que en algunos casos hemos compartido, que en otros casos hemos conocido y que en otros casos hemos podido acompañar. Estamos hablando de casi 20 años. Creo que Empresa Familiar de Castilla y León cumplirá el próximo año 2017 ya 20 años de existencia. Y cómo no hacer memoria de algunas de esas iniciativas que nos han permitido mejorar a todos. La puesta en marcha y el impulso en cada ordena de vuestras casas del protocolo familiar. El impulso a la profesionalización en la gestión y esa preocupación permanente que habéis tenido por la buena formación de vuestros directivos, por su reciclaje y por el intercambio de vuestras propias experiencias. El impulso de algunas modificaciones fiscales, querido secretario de Estado, que incluso han logrado sobrevivir a tiempos difíciles de crisis, como fue el correcto entendimiento que desde Castilla y León hicimos de esa colaboración fundamental que debíamos hacer para la continuidad de las empresas familiares más allá de la persona de su creador, estableciendo una bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones. Vuestro carácter pionero en algunas iniciativas formativas, como fue la primera aula empresa en materia de formación profesional de España. ¿Quién lo iba a decir? Hoy son más de 400 las empresas que en Castilla y León colaboran con ese instrumento, que es premio a la formación profesional dual, que yo creo que en Alemania tiene una de las referencias claves que queremos impulsar y a la que, por ejemplo, este año se acogen más de 10.000 jóvenes que se forman en nuestra formación profesional. Esa experiencia no del todo completada, pero en la que José Miguel va a tener la oportunidad en los próximos años, yo creo que de perfeccionar con nuestro sistema universitario, que es el de las cátedras o el de la cátedra de empresa familiar. ¿Alguna otra iniciativa que hemos conocido en los últimos años, precisamente de la mano de Alfonso, en la que yo os animo a insistir, tú lo has citado, esa Alentia que es, en definitiva, un fondo de inversión, una diversificación que es capaz de generar, como ya hemos visto, algunos otros proyectos y algunas otras inversiones en Castilla y León, o esa iniciativa que os proyecta hacia los empresarios de esta tierra que hace tiempo que establecieron sus reales, en este caso en América, en México o en Argentina, y que puede determinar fórmulas de colaboración estupendas y una apertura que también va muy de la mano de una de las líneas estratégicas de nuestra política en internacionalización, la internacionalización de carácter empresarial. Pues bien, para todo esto se abre una nueva etapa y para esta nueva etapa, querido presidente, a ti y a tu equipo y a toda la asociación, yo reitero esta mañana en Burgos nuestra colaboración, nuestro afecto, nuestro respeto y nuestra proactividad. Se produce, queridas amigas y amigos, esta asamblea en un momento en el que creo que todos somos conscientes, se conjugan un conjunto de realidades, unas positivas, otras menos positivas, una serie de luces, una serie de sombras, que pueden decir que este es un tiempo complejo de esperanzas, pero también de incertidumbres. Esperanzas que no nos deben hacer olvidar, yo procuro no hacerlo, especialmente en estos ámbitos de carácter empresarial, de que, por ejemplo, esta comunidad autónoma, después de tantos años de dura crisis y gracias al esfuerzo que habéis demostrado, especialmente las empresas familiares, ha logrado o está logrando remontar algunos de los efectos más perversos, más adversos de la misma, pero que, sin embargo, sigue teniendo a 200.000 castellanos y leoneses, por cierto, en este momento más castellanas y leonesas, en una situación de desempleo. Es verdad que 2015 fue un año positivo, fue un año bueno, fue un año que vino a confirmar los esfuerzos que todos juntos habíamos realizado en el año 2014. La economía de Castilla y León cerró el año 2015 con un crecimiento positivo del 3,1%, muy en consonancia con lo que fue el crecimiento conjunto de España. Un crecimiento que, además, fue progresivamente creciente. El último trimestre del año la economía de la comunidad ya había crecido a un 3,5%. Con buenas noticias, como fue la aportación positiva de todos, todos los sectores productivos, también la construcción muy representada en esta asociación por primera vez en muchos años dio unos resultados positivos y también con aportaciones positivas tanto de la demanda interna, fomentada en un mayor consumo familiar, en una mayor demanda y gasto de los hogares, pero también en una mayor capacidad de inversión empresarial y un sector exterior sano, pujante y equilibrado. Un año en el que, por ejemplo, la comunidad autónoma encabezó el crecimiento del conjunto de las exportaciones en España. Esta comunidad el año pasado logró batir el récord histórico de exportaciones que se había batido en el año 2014 con un crecimiento respecto de ese año del 18% y con casi 16.000 millones de exportaciones que determinan que lo habéis hecho bien, que se está haciendo bien. Es verdad que hay, de alguna manera, algunos sectores que encabezan y que son, nunca mejor dicho, el motor de ese crecimiento hacia el exterior, pero yo creo que esto es importante que continuemos haciéndolo. Y lo que es trascendente, hemos aprovechado ese crecimiento para dar la batalla a esa gran prioridad de comunidad que es la creación de empleo. Con los datos que hemos conocido del pasado mes de febrero, podemos decir que en los últimos 12 meses la comunidad logró reducir en 22.000 personas su lista de desempleo. Esto es un 10%, ligeramente superior al 8% de reducción en el conjunto nacional. Que frente a esos 22.000 han sido 17.500, un 2% también, las incorporaciones de afiliados nuevos a la seguridad social. Que en este momento nuestra tasa de paro es todavía muy elevada del 17.6%, pero 3,3 puntos inferior a la media nacional. Y lo que es importante, cara a los objetivos que nos hemos marcado, estamos hablando de aproximadamente 945.000 ocupados ya. Que marcan que podemos lograrlo, que en estos tres próximos años podemos volver a superar ese listón del millón de personas trabajando, del millón de personas ocupadas en Castilla y León. Esos son los datos de situación que nos hacen confirmar una tendencia que entre todos, y a pesar de algunas expectativas que introducen elementos de duda, debemos hacer en el año 2016. Nosotros hemos estimado, y así lo recoge el cuadro macro de los presupuestos para este año 2016, que la economía de Castilla y León volverá a crecer en este año. Y lo hará también en términos importantes. Hablamos de un 2,7%. Y los informes que vamos conociendo de los distintos servicios de estudios, de entidades, etcétera, vienen a confirmar que ese es un objetivo que nos debemos plantear y que será un objetivo que ya redunde también de una forma nítida, neta, en la creación de más y de nuevo empleo. Pero todos sabemos, vosotros me lo comentabais cuando he llegado a esta Asamblea, existen incertidumbres. Y existen incertidumbres que seguramente no dependen de nosotros, incertidumbres internacionales que nos hablan de la oscilación de los precios de materias primas fundamentales para el coste de la producción de tantas y tantas cosas, que existen incertidumbres acerca de la marcha económica de esos países emergentes, donde también algunos de vosotros habéis situado algunos objetivos o, por qué no decirlo, grandes incertidumbres en torno a lo que es nuestro espacio natural de relación económica, como es el caso concreto de Europa. Donde hoy mismo se interpreta de formas todavía dudosas y ambivalentes las decisiones adoptadas en el día de ayer por la Autoridad Monetaria Europea, por el Banco Central Europeo, que, por cierto, desde mi punto de vista pone de manifiesto que cuando estamos recurriendo a las políticas monetarias y a decisiones de una institución, como no deja de ser el Banco Central Europeo, algo está fallando en la gobernanza europea, porque no son precisamente los gobiernos, querido embajador, los que están de forma atinada reconduciendo o dirigiendo la política económica de la Unión Europea, del euro, que en definitiva también plantea problemas políticos, como es el del próximo referéndum en Gran Bretaña. Y a ello se suman incertidumbres internas. Entenderéis que por una cuestión lógica y mínima de respeto institucional y de educación no entre en lo que, sin duda alguna, es una preocupación para todos, como es ese marco de estabilidad política que todos somos conscientes. Es fundamental para que se confirme la confianza, para que se confirmen, en definitiva, vuestras decisiones de inversión y para que ese escenario de recuperación que el conjunto de la sociedad y la economía española abordaron a finales del año 2013 se siga manteniendo en los próximos años. Pero yo creo que en el sentido común y en la coincidencia de todos nosotros está que las fuerzas políticas y parlamentarias no deben esperar, no pueden esperar, no deben abrir un paréntesis que nos lleve al verano o más allá del verano, con todas las incertidumbres que eso incluso nos plantearía en el momento presente para concitar un marco de consenso lo más amplio posible que responda a un consenso social en torno a los valores nacionales, a los valores constitucionales, a la apuesta por un modelo de economía de mercado, economía cívica, economía sana, economía humana, pero economía de mercado y, por supuesto, que establezca con todo lo bueno y con todo lo malo que tiene los lazos que nos vinculan con el conjunto de Europa, con las obligaciones y con los derechos que eso supone y que eso comporta. En ese escenario, el Gobierno de Castilla y León quiere ofreceros certidumbres y estabilidad. Las fuerzas políticas y parlamentarias en las Cortes de Castilla y León quieren hacer lo propio. Los agentes sociales y económicos, a través de un esfuerzo continuado del diálogo social, quieren también realizar su aportación. Hoy la prioridad en Castilla y León, hoy es un buen día, para reiterarlo en Burgos, en palabras del presidente de la comunidad, es consolidar esa recuperación, convertirla ya definitivamente en un nuevo escenario de crecimiento estable en términos importantes y con ello crear más empleo y empleo de mayor calidad. Y somos conscientes los poderes públicos que el empleo lo generáis vosotros, lo generan las empresas. Y eso nos abre definitivamente a lo que tiene que ser una política que os dé estabilidad y, sobre todo, que os ayude, que os entienda, que hable vuestro mismo lenguaje, que os ayude, que no estorbe, que, en definitiva, apoye vuestras decisiones empresariales. Hay un objetivo que todos compartimos y que yo quiero agradecer a los agentes sociales, a los que he citado en el ámbito del diálogo social, pero también a los agentes parlamentarios, fue un acuerdo que yo logré suscribir el 22 de julio con las cuatro principales fuerzas en las Cortes de Castilla y León, Partido Popular, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, en pos de la reindustrialización de la comunidad autónoma. Castilla y León tiene que abordar, está abordando con bases sólidas, un proceso que le permita recuperar capacidades productivas industriales perdidas o ampliarlas, porque creo que podemos ampliarlas. Y para eso nos hemos dotado de un marco normativo moderno, una ley de industria, de un acuerdo industrial que hace hincapié en la competitividad y, por tanto, en la modernización de nuestra economía. Y estamos abordando ahora un acuerdo político en torno a un plan director de promoción industrial que tiene un objetivo claro, que vosotros vais a comprender y no solamente vais a comprender, sino que vosotros vais a protagonizar. Una estructura productiva sana, equilibrada en los distintos sectores económicos debe abordar el objetivo, en el caso concreto de Castilla y León, de que en el año 2020 la industria aporte el 20% del conjunto de nuestro Producto Interior Bruto de nuestra economía. No estamos tan lejos, estamos en un 15-5, agregando todos los sectores productivos industriales, pero es verdad que tenemos que hacer ese gran esfuerzo. Y para ello necesitamos fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, más empresas. Y al servicio de más empresas y al servicio de los emprendedores y al servicio de objetivos hay un sistema integral de apoyo. Y va a haber también una estrategia especialmente dirigida a ese tejido que es básico en la base de la economía productiva de la comunidad, que son nuestros autónomos. Pero al mismo tiempo necesitamos, y aquí se ha recordado, empresas más fuertes. Que las empresas actuales ganen en dimensión, pero en dimensión competitiva. No exclusivamente estamos hablando de tamaño. Y ahí están las políticas de fortalecimiento de la competitividad. Y ahí están algunos de los pasos que hemos dado precisamente para garantizar la financiación imprescindible y necesaria, con esa lanzadera financiera de Castilla y León, que nos permite colaborar con las entidades que en este momento configuran el mapa financiero que actúa y que trabaja en Castilla y León. Ahí está el papel de entidades públicas y privadas participadas también por vosotros, como es el caso de Iberaval y Sodical, para utilizar el capital riesgo y para utilizar también otras fórmulas de garantía recíproca que permitan sacar adelante esos proyectos. Ahí está el impulso en la innovación y un impulso en la innovación que, de acuerdo con las políticas europeas, tenemos perfectamente orientado hacia aquellos sectores de valor añadido y que vosotros representáis y en los cuales hemos demostrado fortaleza y somos competitivos, con un compromiso también explícito de los poderes públicos de ir recuperando aquel impulso y aquella inversión que en innovación y en los tres eslabones de la I más D más I veníamos realizando hasta el momento de la crisis. Y ahí está la internacionalización, con un futuro inmediato programa de internacionalización de Castilla y León que quiere diversificar destinos, pero sobre todo quiere que sean ya 6.000 las empresas exportadoras activas en el conjunto de Castilla y León. Ahí están nuestras políticas sectoriales en relación a lo que son sectores estratégicos en la propia comunidad. El paradigmático sería el agrario y el agroalimentario, que queremos contemplar desde las necesidades de los tres eslabones de la cadena de valor, los productores, los transformadores y la distribución, pero estamos hablando también del sector turístico, estamos hablando del sector forestal, estamos hablando de necesidades en el conjunto del territorio. Ahí están decisiones políticas que son fundamentales, que lo entendemos, como es un nuevo plan de simplificación administrativa en todos los trámites y procedimientos que vosotros utilizáis en la relación con la Administración. Pero está también una política fiscal que dentro de las necesidades del momento y de las propias exigencias de la consolidación fiscal que en Europa está determinando, que hayamos podido dar pasos adelante de la mano, en este caso, del Gobierno de la Nación para facilitar esa demanda interna, para que, en definitiva, los castellanos y los leoneses, a través de una menor presión fiscal, tengan una mayor disponibilidad y muevan con ello el conjunto de la economía. Y ahí está, finalmente, ese compromiso con la paz social y con el diálogo social que se materializa en nuestras políticas económicas, pero también en nuestras políticas de empleo. Y ahí está la estrategia que acabamos de firmar con los agentes del diálogo social. Y bien, en todo ese esfuerzo, el presidente de la comunidad considera, sigue considerando absolutamente fundamental la aportación de los empresarios y, especialmente, de los empresarios representados en esta Asamblea y en esta Asociación de Empresa Familiar. En primer lugar, por los términos cuantitativos que representa la empresa familiar. Aquí se ha dicho, y en una comunidad como la nuestra somos conscientes, que el 95% de nuestro parque empresarial son empresas, en la mayor parte muy pequeñas, pero constituidas en torno a ese hecho natural, pero al fin fundamental, para el conjunto de la sociedad, que es la familia. Estamos hablando del 95% de las empresas, estamos hablando del 80% del empleo de la comunidad, estamos hablando del 75% de su Producto Interior Bruto. Pero yo he podido conocer a Empresa Familiar, y yo he podido conocer muchas de vuestras empresas, y yo sé lo que aportáis, lo que venís aportando, y lo que la sociedad y la comunidad de Castilla y León os pide que sigáis aportando. Yo he podido comprobar ese código de valores que os hace, por supuesto, sí, líderes en todos esos factores de competitividad a los cuales nos hemos referido anteriormente, pero sobre todo os hace líderes en un código de valores que hace de la empresa familiar un ejemplo a seguir por el conjunto del tejido productivo y por el conjunto de la comunidad. Compromiso, en primer lugar, con vuestras empresas. El coraje que habéis puesto para superar los momentos de dificultad, para superar la crisis. Todavía algunas de vuestras empresas ya lo creo que lo están sufriendo. Esa capacidad que tenéis de reinvertir, de decidir de forma inmediata, esa capacidad de sacrificio y de coraje. Ese compromiso que es fundamental y que al mismo tiempo os da una gran fortaleza y que es el que determina que hayáis sabido resistir de una forma mucho más fuerte que otros sectores económicos y productivos la crisis que hemos pasado. Ese compromiso con las personas. En primer lugar, con vuestros trabajadores, con vuestros colaboradores. Ese compromiso con lo que son las bases de la responsabilidad social y empresarial. De esa economía civil, de esa economía humana, de esa economía que piensan las personas. Sois líderes en el desarrollo de principios elementales. Aquí hay representantes del tercer sector relacionado con las personas con especiales dificultades para el acceso al empleo. Y ahí estáis vosotros, liderando acciones de igualdad en el acceso al empleo y en la promoción en el empleo de las mujeres o en el acceso al empleo de personas con especiales dificultades o con discapacidad o capacidades diferentes. Esa base sólida, esa base importante. Y finalmente, en tercer lugar, compromiso con la tierra. Compromiso con los valores de esta tierra. Mirad, esta mañana nos desayunábamos con la noticia fría, ciega, maleducada, podría decir, de una gran multinacional. Una de las grandes multinacionales del sector lácteo, en este caso de titularidad francesa, que de la noche a la mañana, ayer anunciaba al subcomité de empresa, en un centro de trabajo de Valladolid y a las autoridades civiles, el cierre de la empresa, alegando unos más que dudosos motivos objetivos de carácter económico en un grupo que es un grupo multinacional, que tiene mil fórmulas para no tomar esas decisiones. Eso es incapaz de hacerlo un empresario de empresa familiar. Un empresario de nombre propio y apellido, conocido. Un empresario que vive y que quiere seguir viviendo aquí y que las siguientes generaciones de su familia y de su empresa sigan aquí también. Que son conscientes del dolor que significa eso. Que son conscientes del valor que tienen. Que están comprometidos porque ejercen ese paisanaje que es fundamental y que es básico. Pues bien, el presidente de la comunidad os quiere decir gracias por vuestro trabajo, gracias por el trabajo de todos los días en cada una de vuestras empresas con vuestros colaboradores y con vuestros trabajadores. Pero gracias también por ser ejemplo a través de esta asociación, ejemplo de este compromiso con vuestras empresas y sectores, ejemplo de este compromiso con las personas y ejemplo de este compromiso con Castilla y León, que al fin es compromiso también con el conjunto de España. Yo creo que esa es la dirección y que con este optimismo de la voluntad no le vamos a tener miedo a ningún riesgo ni a ninguna incertidumbre. Y que será mucho más importante el factor del optimismo del ejercicio, del optimismo de la voluntad y también de esa realidad objetiva que significa que le podemos vencer a cualquier crisis, como hemos demostrado en los últimos años. De manera que por el futuro de Castilla y León y España, muchas gracias y adelante empresarias y empresarios de la empresa familiar de Castilla y León. Muchas gracias.